El repertorio, todavía no se me olvida, échale a Twinkie Pensando en ti, día con día Todavía no se me olvida, tu forma de hablar, no se me va a quitar, no es así Esa sonrisa, esa mirada, lo que me encanta Es lo que me mata, y no se que pasa, no soy el mismo Te bajaría la luna a tantos pies, te daría mil rosas y tratarte bien Cosas bonitas al oído, para que sepas, cuánto me gustas, chiquitita ¡Eso! ¡Ayúdame! Como pasa el tiempo, y yo sigo igual Con mis sentimientos, que por ti yo siento, iba creciendo, no más así Eres perfecta, y tan hermosa, como tú no hay otra Te bajaría la luna a tantos pies, te daría mil rosas y tratarte bien